Continuamos aquí en Noticias Generación News. Estamos analizando varias noticias importantes en el momento. Oye, las ciudades más caras vivir, una de para vivir en el 2019, las ciudades más caras han sido reveladas y el puesto número. Sí, París es uno de ellos. Fíjate, París es uno de ellos. Te las voy a decir. Está entre ellas Hong Kong, está París, está New York, está la última en Los Ángeles de las primeras 10. Te lo voy a decir. La 1, empate con la 2 y la 3 son Singapur, París, Francia, Hong Kong. Esa es la posición número 1, empate. La 4, Zurich, Suiza. La 5, está empate Ginebra, Suiza y Osaka, Japón. La 7, está empate Copenhague, Dinamarca y Seúl, Corea del Sur. También New York, está ahí con Copenhague, Nicaragua y Corea del Sur. Y la 10, Tel Aviv, Israel y Los Ángeles. No está Miami, no está Orlando, Florida, no está Puerto Rico, mucho menos ahí. Carlos, esas son... Chicago no está ahí tampoco. Esas son las ciudades más caras. ¿Qué te parece? Bueno, esa es la realidad del mundo. París ha sido siempre una ciudad más cara del mundo. Y por eso es que tú ves todo eso. La protesta es en París. Esa protesta en París, de los chalecos amarillos, es de la gente que no puede pagar ya los impuestos. Claro. Y son de clase media. No es una clase baja la que está protestando, es una clase media. O sea, que no tiene con qué pagar la gasolina para ir al trabajo. Sí, o sea... Esa es la protesta. Claro. Los impuestos se han ido por las nubes. O sea, el punto es, Carlos, que el costo de vivir sube y los salarios se quedan iguales. Entonces, eso es lo que... ¿Por qué? Porque si la gente ganara un buen dinero, pues no le hace diferencia pagar más o pagar menos. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que está pasando. Ahora bien, lo interesante de esto es que de todas esas ciudades que tú has dicho, la única donde ha habido disturbios es París. O sea, que se quedó todo como resultado del impuesto del carbón que quiso poner Emmanuel Macron para coronarse entonces como el rey climático del mundo. Y le salió mal. ¿Por qué? Porque los franceses ya no aguantan más. En Francia, ¿cuánto están pagando? 60% se paga de impuestos en directos e indirectos. Claro, es demasiado. Oye, ¿cuánto se paga en Florida? Florida es uno de los estados que menos impuestos se paga. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que se están yendo ahora mismo para Florida? Montones de corporaciones. Sí, por supuesto, hay un impuesto estatal a corporaciones, pero no hay un impuesto personal. Ok. Es que Florida tiene el atractivo inmenso que tiene. Por supuesto, tiene un clima maravilloso también. Claro, pero te digo una cosa, si sigue así la gente viniendo para acá, esto se va a poner difícil. Se van a, se van a, no, no, ya se están yendo por las nubes. Sí. La compra en Florida en términos de real estate, hoy en día se ha ido por las nubes. Estamos hablando de casas que valían un millón de dólares hace seis, siete años. Ahora están en cuatro y cinco millones. Sí. Oye, en Miami está prohibitivo uno comprar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Esa es una realidad. Sí, prohibitivo, prohibitivo comprar. De verdad que es increíble. Así es. Y entonces tienes otro aspecto. Como Florida es un centro de líneas aéreas, pues tú tienes muchísimas personas que viven en otras partes de Estados Unidos, que trabajan en otras partes. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, compran una casa en Florida y establecen residencia en Florida y no pagan en contacto estatal. Pagan en el federal, se tendría que pagar. De todas maneras. Pero no pagan en el estatal si la residencia es Florida. Porque siempre tienen su truco. Porque entonces está el truco de que no, 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 no. Yo trabajo desde mi casa. Así es, así es. Que es en Florida. Así es. Bueno, y. Ah, pero la oficina central tuya está en Omaha. Y la contestación al de la IRS y dice, pero solamente los locos viven en Omaha, ¿no es verdad acá? Claro. Yo vivo en Florida y trabajo desde mi casa. Y no pago impuestos estatales. Y no pago los impuestos estatales de Nebraska. Ok. Que por cierto, los problemas de Nebraska y de todas esas zonas con las inundaciones son horrorosas. No solamente ahí, Carlos, también en África. ¿Cómo de momento el huracán ese siguió moviéndose y siguió matando gente en un lugar donde todavía el huracán ese está vivo? Todavía está vivo. Y entonces la tragedia es que donde entró es una zona totalmente rural, fuera de la ciudad esa que destruyó. Sí. Pero el resto es rural. El resultado es que nunca se sabrá cuántos verdaderamente han muerto. No. Bueno, y de momento en Nebraska también, el centro por allí empezó a llover. No sé, no sé, Carlos. Yo creo que el mundo se está acabando. Bueno, pero y en México ahora mismo. El volcán ese también que. El popo catépetl le dicen el popo, pero también hay gente del local que le dice don Goyo, de don Gregorio, don Goyo. Pero la mayor parte de los mexicanos se refieren a él como el popo. Que empezó este viernes y ya bajó un poco la erupción. Está a nivel amarillo, lo cual todo lo que es un alerta. Estén atentos por si se ponen las cosas peores. Ay, mi madre. Bueno, vamos a ver, señoras y señores. Esto sigue sigue de mal en peor hasta la naturaleza. Esto es Noticias Generación News. Somos Ray.